Hola a todos amigos, bienvenidos a la quinta parte de Jugando Bloodborne. En el episodio anterior, pues seguimos tratando de avanzar con la aventura. Sin embargo, al intentar explorar lo que vendría siendo un poco más allá de la zona de la Catedral Ward, nos topamos con un enemigo que nos reventó y nos encerraron en lo que vendría siendo la zona de la prisión subterránea, que viene siendo esta, y ahí luego nos topamos con un jefe que nos reventó. Y luego intentando encontrar otro camino, también encontramos otra zona, pero también como que estaban muy fuertes los enemigos ahí y nos reventaron. Entonces lo que hicimos fue pasar los tres niveles de los primeros calabozos del Calis, del laberinto Tumerio, y bueno, pasamos el nivel 1, 2 y 3. Y bueno, por ahora no puedo seguir explorando más rituales, más calabozos del ritual, del Calis. Sin embargo, ahora sí lo que voy a intentar, como conseguimos en los calabozos unas... unas... lo que vendrían siendo unas gemas de sangre bastante buenas, pues la verdad es que ya estamos un poco más poderosos que la primera vez. De hecho, tenemos este... si se fijan, tenemos más ataques físicos, más 10.5, y tenemos otra gema que nos sube 13.5 de ataque físico, o sea, tenemos un buffo ya considerable. Entonces lo que voy a hacer es volver a seguir a explorar la zona que estaba cerca de la Catedral Ward, y vamos allá a ver qué tal nos va ahora. El taller de la Iglesia de Sanación. Bueno, ya estamos aquí de nuevo, en esta zona que me había quedado. ¿Me disparó alguien? Vale, están disparando desde arriba. No. Vale. Vamos a ver si podemos deshacernos de esto sigilosamente, o al menos aunque sea de uno... ¡Ay, no! Olvídalo. Vale, hay varios enemigos ahí. Vamos a ir uno por uno. Vale, uno menos. Vamos a deshacernos de este. Uno menos. Vale. Hostia, 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 hostia. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver qué hostia, me estoy llevando, tío. Bueno, no pasa nada. Balas de mercurio. Nos curamos. Tenemos otro de estos aquí. Otro cofre. Vamos a ver qué nos dan aquí. Gema de matiz de sangre. Uh. A ver. Más ataque de sangre, más 12.6. Uh. O sea, esta es mucho mejor que la que tenemos en... En la... En la pistola, ¿no? Sí, de hecho es bastante mejor. Nos puede servir equiparla más adelante. Por cierto, estoy investigando cómo equiparme las runas. Las runas que he estado consiguiendo. Y parece que tengo que derrotar a un jefe primero, a un jefe importante, para poder equipármelas. No quise ver al jefe exactamente qué era, para no spoilearme. Pero bueno, básicamente hay que hacer eso. Hay primero que... Hostia, otro de estos, ¿en serio? ¡Ay! Me voy a reventar. ¡Hala! Y tú. Pum, pum y pum. Vale. Malas de mercurio. Perfecto. Fresco de sangre. Perfecto. Vale, pues vamos a ver. ¡Hostia! Un gigantón. No me lo esperaba. A ver, a ver, a ver. Vale. Vamos a ver si podemos hacerle un counter. Un parry. ¡Hala! ¡Pum! ¡Pum! Vale. ¿Me das algo? Pasco de sangre. Me sirve. Acá arriba estaban los enemigos que me estaban disparando, ¿no? ¡Anda! Así te quería agarrar, puerco. ¡Ouch! Esa me la llevé en toda la cara. Vale, no importa, no importa. Sangre fría espesa. Vale. Vamos a curarnos una vez más. Vale. Podemos subir. La vez pasada, en el episodio anterior, fuimos hacia abajo. Pero ahora veo que también podemos subir. Entonces, ya que estamos aquí, voy a subir primero. Y vamos a ver qué hay arriba. Y ya después iremos hacia abajo. Una vez que hayamos explorado esta zona de arriba. Vamos a ver. Ok, no hay nada por aquí. Vamos por el otro lado. Ah, me encantan las vistas de este juego, tío. Mira cómo se ve esto. Es que esto es una pintura, tío. Podrías hacer... Cada frame de este juego es una pintura, tío. Es que es impresionante, tío. Este juego es una pintura en movimiento, tío. Qué pasada, tío. Vale, ahí tenemos otra entrada. Tenemos uno de esos señores en silla de ruedas que disparan. Vamos a ver primero si hay algo por acá. Y luego ya los enfrentamos. Vale, tenemos algo aquí. Sangre fría espesa. Me sirve. Vale. Me encanta el arte de este juego, tío. Es que no me voy a cansar de decirlo. Es el único que hay, ¿verdad? No hay otro más. Vale, vamos entonces a... Por este. Acá hay otro. Cuidado. Joder, y me lo llevo la hostia. Bueno, no pasa nada. A ti te reviento. Vale. ¿Y qué hay aquí? Insigne de cazador de espada radiante. Uh, ¿y eso? Insigne de espada radiante para sucesores de Ludwig. Una de las insignias creadas por la Iglesia de Sanación. La espada radiante representa los herederos de la voluntad de Ludwig. Estos cazadores llamados espadas sagradas son los que quedan de una antigua línea de héroes que se remonta a una vieja época de honor y caballería. Ok. No sé muy bien para qué sirven esas cosas aún, las insignias. Pero bueno. No parece haber nada más por aquí. Así que... Vamos. ¿Se me han dado ahí ecos de sangre? ¿Se murió un enemigo por ahí o qué? Vale. Vamos a romper estos jarrones solo por los loles. Vale. No parece haber nada aquí. ¿Será una puerta de un jefe? Ah, está bloqueada, tío. Chale. ¿En serio? Ok. Pues parece que he venido aquí para nada. No habrá otra entrada que me estoy pasando. ¿Verdad? Otra entrada por aquí. ¿Vuelvo aquí? De pura casualidad. No tiene pinta, ¿verdad? Nada. Pues nada, gente. Vamos a devolvernos. Vamos a ir a la parte de abajo. Donde nos reventaron la última vez antes de pasar los calabozos. Y bueno. Nos vemos ahí. Vale. Pues estamos de nuevo en esta zona. En la cual nos reventaron la última vez. Vamos a tratar de ir con un poco más cuidado esta vez. Tenemos a... Estos pajarracos. Aquí había un perro, ¿no? Vale. Así que reviento. Este fue el que me reventó. Me lo voy a... Voy a ver si le puedo hacer un crítico. Joder. Se tenía que voltear. ¿En serio? Vale. Se va a bufar. Terrete. Cuidado. ¿Por qué no le estoy pegando, tío? ¡Ay! Por alguna razón no le está pegando. Corre, 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 corre. Cuidado con el perro. Pesado el perrito, tío. Vale. El que me preocupa es el gigante. El grandote. Porque pega unas hostias que no veas. ¿Dónde quedó? Aquí está. Vale. Vamos a ver si podemos hacerle un crítico otra vez. A ver. Vamos a intentarlo de nuevo. A ver si esta vez no se voltea. ¡Hala! Por listo. ¡Hala! Ya está. ¡Uh! Creo que puedo darle otra mejorada ya a mi bastón. Pero bueno. Vamos a dejarlo para más adelante. Ok. Tenemos a más enemigos aquí. Y este lado, ¿qué hay? Eh, vale. No había venido por aquí, ¿verdad? No, no, no. Por acá no hay nada, ¿verdad? Vale. Vamos a ver si podemos agarrar desprevenido a este enemigo. ¡Hostia! ¡Aguanta, eh! Este es fuerte, este es fuerte. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y eso? ¡No! ¡No! ¿Estoy muerto? ¡No, no, 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 no. Suéltame. ¡Uf! Ok. Estoy vivo, no sé cómo. Vale. Ok. Eso me recuerda un poco a unos enemigos del Demon's Souls. Que también te paralizan y luego te... Te chupan. Gema de sangre de fuego. Otra fema de sangre de fuego, a ver. Ok. Más ataque de fuego, PC sigue recuperándose más uno. Ok. Vale. Bueno. Me podría servir si tuviera un arma de fuego, pero de momento no. Ok. No parece haber nada por aquí. Vale, pues vámonos por acá. Vamos a tener cuidado con estos tipos. Vamos a ver si con el latigo no causan tanto problema. Vale. Perfecto, ya está. Vale, por acá estaba el perrete. Y aquí tenemos... Una plataforma que sube. ¿A dónde nos lleva esto? Ok. Cátedra al guard. Sangre fría espesa. Espera, ¿dónde es esto? Ah. Estamos del otro lado, tío. Vale. Ya sé dónde estamos. Ya sé dónde estamos. Ya, ya, ya. Ok, ok, ok. Aquí abremos esto y ya podemos pasar ahora por aquí. Vale. Es donde estábamos en el episodio anterior. Vale, vale. Nada más que ahora sí ya podemos pasar por aquí. Ok. Y si sigo por acá, ¿qué pasa? Ok, estoy escuchando pisadas de enemigos grandes. Vamos a ir con cuidado porque tampoco es que tengamos muchas frascos de sangre. Sangre fría espesa. Vale. Aquí tenemos otra palanca. Vamos a usarla para abrir ahí. Vale. Hostia, ¿me están disparando en serio? Hostia, hay muchos gigantes, ¿no? Hostia, no te vi a ti. A ver. Hostia, ¿pero cuántos enemigos hay aquí? A ver, aquí te voy a reventar. Vale, uno menos. Vienes tú. Pero ven de frente. Cobarde. Hostia, qué hostia. Vale, ya está, ya está, ya está. Vale, parece que ese gigante está solo. A lo mejor a ese solo sí me lo puedo reventar. Pero veo que acá hay varios. Eso me da un poco de miedo. Venga, vamos a ver. Ok, le hacemos buen daño. ¿Le afectarán las balas de mercurio? Ah, y ahí viene otro de estos, ¿en serio? Joder, tío, de verdad. Así me llevo esa hostia, tío. Ok, esto es un problema porque tenemos al otro tipo allá. Hostia, le hicimos crítico. ¡Bum! Vale, ya está. Y a ti también te voy a reventar. Vale, perfecto. Trato de sangre, perfecto, perfecto. Perfecto, más trato de sangre. Me voy a curar más. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos bien. Antes de subir, tenemos un camino por allá y podemos subir. Hostia, ahí tenemos un objeto. Ok. Hostia, un perrete. Adiós, perrete. Ok. Sangre fría espesa, vale. Quiero investigar esta zona primero antes de subir. El único problema es que me preocupa que hay varios gigantes. Bueno, son dos realmente nada más, pero pueden causar problemas si están juntos. Vamos uno por uno. A ver, necesito que venga esto para acá. Ven. Ven, 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 ven. Vale, pues no quiere venir. Nada. Bueno. Igual podemos luchar con uno por uno, porque están muy separados. Así que quizá podemos luchar con uno y luego con otro. Vamos. Vale, perfecto, perfecto. Casco de sangre, muy bien. Hacemos buen daño, hacemos buen daño. Entonces, creo que estamos a buen nivel para esta zona. Diría el loco. Ya tenemos 15 de conocimiento, eh. Se lo diría el loco. Entonces, tener mucho conocimiento, en parte, está bien, porque encontramos mejores objetos. ¿Qué es ese ruido, tío? ¿Qué es ese ruido, tío? Toma. ¡Hala! Vale, perfecto. Va, me encanta la habitación de esta zona, tío. Va, mira, mira qué belleza, tío. Qué belleza de estructuras, tío. Me encanta, me encanta. Ok. ¿Y esta puerta? Estoy escuchando a otro enemigo de estos. Vale, acá está. A ver si podemos agarrarlo desprevenido. Vamos, pajarraco. Vale. Hola, amigo. Ouch. Vale, está bien. Vale, es mercurio. Perfecto. Sangre de fría espesa. Vale. Hostia, hay muchos caminos, eh. Hay muchos caminos. No sé ni para dónde ir. Pero me agrada, me agrada. Ok. ¿Vas a atacar o qué? Ok, eso me lo llevo por idiota. Ok, veo que puedes seguirle atacando incluso después de muerto unas cuantas veces y aún así te recupera vida. Cosa de la que podría abusar un poco. ¿Puedo abrir esto? Cerrado por un dispositivo. Vale, no estará por aquí la palanca de casualidad. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Vale, vale. Perfecto, perfecto. Y esto, ¿a dónde me lleva? Ah, vale, vale. Ya es donde estábamos anteriormente. Vale, vale. Perfecto. Uh, buen diseño, eh. Buen diseño de niveles. Me gusta, me gusta, me gusta. Típico de From. Buen diseño de niveles. Nunca decepciona. Vale, vale. Sangre de fría espesa. Oye, me está dando mucha, mucha, mucha sangre fría espesa, cosa que me sirve para tener más secos de sangre por si llego a ocupar. Vale, vamos a limpiar un poco esta zona antes de seguir avanzando. Vamos a ir por acá. A ver qué hay por aquí. Vale, ¿qué es ese ruido? Vale, es otro de esos... Eh, criaturas raras. Hay que tener cuidado. Vamos primero a reventar. Ay, Dios, qué miedo. No. Vale, creo que este es diferente. Esto es diferente. Porque este no lanzaba magias. Vale, es mercurio, vale. Ok, voy con cuidado porque From Zorwek te suele... Te suele ocultar los enemigos en las esquinas para que te sorprendan. Hostia, cómo se ve esto, ¿no? Guau, qué pasada, tío. Mira esto, tío. Cómo se ve este juego, tío. Es impresionante, tío. Mira esto, tío. Guau, ya tenemos otra miniatura para el video. Cómo se ve artísticamente este juego, tío. Es que me encanta, tío. Guau, es increíble, tío. Es un orgasmo visual este juego. Vale, otra gema de sangre temperante. ¿Será mejor que las que tenemos ya? Más ataque físico. Ah, bueno. Nah. Más o menos. Más 11.3. Ok. Bueno. Podemos bajar. Antídoto. Pues vamos a bajar por aquí. A ver qué hay. Tenemos una puerta. ¿Será puerta de un jefe? Espero que no. Ah, podemos hablar. La contraseña. ¿What? Ok. No la sé, amigo. Lo siento. No lo sé, amigo. Vale. Supongo que no podemos ir por aquí hasta que tengamos la contraseña. No sé a qué se refiere con la contraseña. No sé a qué se refiere con la contraseña, pero bueno. Es muy enrevesado el diseño de nivel del juego. Me gusta, me gusta. Me gusta que sea así muy enrevesado, muy laberíntico. Porque si hay algo que yo le achaco mal a Dark Souls 3, por ejemplo. Es que es un juego que se siente muy lineal. Estoy escuchando... Que alguien hable. Ah, son estos. ¿Cómo llego a esos? Ah, por aquí, por aquí. Vale. Hostia, ya me están disparando otra vez. Hostia, 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 hostia. Cuidado, 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 cuidado. Vale, me caí. Perfecto. Todo bien, todo bien. Todo sale bien, muy bien. Muy bien. Todo perfecto. Todo muy bien. Vale, vale. Todo saliendo bien, como siempre. Hostia, ¿y este? Hostia. Este es nuevo, este es nuevo. Uy. No. Joder, que hostias mete este tipo. A ver. Ya estuvo bueno. Pum. Ala. Pues listo. A ver, ¿puedo entrar aquí? Oh, Dios. Qué olor raro. Pero igual lo prefiero al olor de la sangre y las especias. ¿Entonces qué es? ¿Un humano? No trabajo durante las cacerías, así que si estás aquí, por eso tendrás que arreglártelas tú solo. Si con eso no alcanzas, vuelve por la mañana, cariño. Vale, como siempre, no me dejan entrar. Pues nada, tendré que seguir luchando. Quiero volver a la zona donde estaba antes, donde me caí. Cuchillo envenenado. Es un consumible, ¿no? Vale, cuchillo empapado enveneno. Ok, perfecto. ¿Dónde fue donde me caí? Vale, y luego caí por aquí. Y aquí fue donde me caí. Este tipo me tumbó. Te reviento. Aquí también. Ouch. También te reviento. Hostia, hay otro de esos ahí, ¿eh? Hay que tener cuidado, ¿eh? Hay otro de esos ahí. Malas de mercurio. Debería usar malas de mercurio. Nos sobran bastante. A ver, la voy a usar una contigo. ¿Vas a atacar? ¡Hala! ¡Boom! Perfecto. Muy bien. Vamos a ver qué hay aquí. Más frascos de sangre. Perfecto, ya estamos full frascos de sangre. Ah, puedo bajar por aquí. Ah, vale. Podría venir por acá también, ¿no? Vale, 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 vale. Malas de mercurio. Muy bien. Vale, vamos a subir ahí. A ver qué hay. Vengo que hay una escalera por ahí. Vamos a subir por aquí. De hecho, estamos full frascos de sangre y full bailas de mercurio, cosa que está bastante bien. Mira esta vista, tío. Es que la arquitectura de este juego es impresionante, tío. Bajar por escalera. Pues dale, bajo por la escalera. Y por aquí puedo seguir avanzando por los tejados. Espera. ¿Podría caer ahí? ¿Hay algo ahí, de pura casualidad? Nada. O sea, puedo bajar por ahí y luego por ahí. Bueno, es igual realmente, ¿no? Supongo. Vale, aquí hay un objeto. Ah, vale. Ese es el objeto que vimos anteriormente cuando estábamos acá abajo. Ok, ¿y puedo seguir por acá o ya no? Pues parece que no. ¿O sí? No, acá ya no se puede, ¿verdad? Vale, pues no. Vale, y ya, pues aquí ya simplemente es este, volverse a dejar caer, ¿no? O sea, simplemente era para esto, me imagino, ¿no? Vi que había un enemigo por ahí. Un enemigo que me dejé por ahí, creo. O fue mi imaginación. Vale, voy a investigar si no me he dejado algún camino, de pura casualidad. Porque hay muchos, muchos caminos aquí que no... Que quizá no haya visto alguno. Aquí hay otra puerta, no puedo entrar aquí. A ver aquí. Estamos profundamente atravesados por la iglesia y todo lo que hicieron por nosotros. Profunda y enormemente atravesado. Sí. Sí. Ok. Estoy escuchando golpes. Alabado seas, alabada sea toda la maldita iglesia. Y suerte en la cacería. Mucha suerte. Ok. Me parece un curioso detalle lo de las puertas. Poder escuchar qué es lo que dice la gente. Vale. Y volvemos a esta parte, ¿no? Ok. Pues parece que no hay nada más que hacer aquí en esta zona. Más que la zona donde está... La puerta bloqueada. Pero pues ocupamos una contraseña. Que no tengo ni idea. De cómo se conseguirá. Aquí tenemos un objeto que nos dejamos. Sangre fría espesa. Muy bien. Me sirve. Uh. Un guardia de Virgin World. Vigila el portal con una contraseña. El proverbio secreto de la Gran Catedral. Ok. Vamos a seguir. Por aquí. Ah, mira. Puedo subir por ahí. Sí, porque vengo de acá, ¿no? Aquí tenemos una invocación. Pero no la voy a usar. Vamos a subir por aquí. No vengo de aquí, ¿verdad? Estoy un poco confundido. No, no, no. Aquí es nuevo. Es nuevo. Niebla soporífera. Uh. ¿Es consumible? Sí. Se arroja para crear niebla para evitar recuperar salud. Ok. Vamos a equiparlo. Por si las dudas. No vaya a ser. ¿Qué más tenemos? No tenemos frascos de estos molotovs, perdón. No, ¿verdad? No. Que hay nada más, ¿verdad? Por aquí. Vale. Ah, mira. Tenemos aquí una bajada. ¿Pero de qué me sirve a mí bajar aquí? ¿Esta zona es nueva? No, no, no. Pues esto me lleva para acá. Pero ¿para qué quiero yo bajar por aquí? Ah, no. Yo vengo de ahí. Y si quiero... Y puedo ir para allá, por la parte de las escaleras. Pero yo vengo de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Creo. ¿Pero para qué quiero yo bajar por aquí? A ver, bueno. Si no volvemos, no pasa nada. Vamos a bajar por aquí. Si está esto, es por algo. Es la regla típica de From Software. Si hay un camino, es por algo. Es porque hay algo importante. Mira, aquí tenemos ya sombrero y mensajero oscuro. Ok, este creo que ya habíamos conseguido uno antes. Sí. Sombrero para... Por lo que los mensajeros tienen un extraño precio. Vale. Ya veremos después para qué fun... Para qué sirven eso. Qué función tienen. Vamos a ver si hay algo más por aquí. Si no, pues bueno. Vamos a... Por el lado de las escaleras. Igual y solamente era para eso. Parece ser que sí. Vale. Aquí ya nos lleva acá. Perfecto. Vale. Pues nada. Vamos a seguir por acá. Según yo vengo por acá. Vale. Vamos a reventar a este tipo. Claro que sí. ¡Pum! Uy. Casi lo matamos un ataque fuerte, eh. Estamos a nada. Vale. Frasco de sangre. Vamos a subir por acá. ¿Por dónde habíamos dicho? Por acá. Y aquí tenemos otro objeto. Sangre fría espesa. Vale. Vale. Ok. No. Vamos a subir una hostia. O sea, me la llevo yo por idiota. Pero no me pasa nada. Nos curamos un poquito y ya está. Frasco de sangre. Vale. Eh... Vale. Por acá. Ok. ¿Y aquí hay? Ok. Vamos a seguir subiendo. A ver qué hay arriba del todo. Hostia. ¿Y ese pavo? ¿Qué tiene la...? ¿Qué lleva cargando ese? Vale. Eso se ve un poco peligroso. No lo voy a negar. Vamos a traerlo con una bala de mercurio. Para que venga. Bueno. Mejor para no gastar balas de mercurio usamos una piedrita. Bueno. Igual ya viene. ¿Vienes o qué? Sí. 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 Claro que sí. Vale. Esa cosa se ve que mete unas hostias fuertes. Vamos a tener cuidado. ¿Vas a atacar o qué? Y... ¡Pum! ¡Hala! ¡Pum! Vale. Balas de mercurio. Perfecto. Vamos a pelear con este también de una vez. Vamos a reventarlo. Me voy a curar por si las dudas. Ok. Eso fue tonto. ¡Hostia! Algo... Tengo un estado que no sé qué es. Vamos a tener cuidado. Voy a esperar a que se me baje la barrita. Para luchar con él. Porque no quiero que eso me vaya a hacer algo. Ese estado de locura o algo así como en el Dendy. Cuidado. Vale. Ya está. Es que por el simbolito no sé. Me da la impresión de que es como algo así como... Como locura. O a lo mejor es hemorragia o algo así. No sé. Ok. Antes de ir a la puerta. ¿Qué hay por acá? Vamos a investigar un poco por aquí. ¿Cómo se ve este juego, tío? Es que me encanta. Uh. A ver, a ver. ¿Y por acá qué hay? Vale, no me dejé nada por acá. De pura casualidad. Quiero explorar bien. Por acá no puedo seguir, ¿verdad? ¿O sí? No, por acá no se puede. Ok. Estoy escuchando como unos perros. Hostia. ¿Y ese pavo? Quieto. ¡Pum! Venías muy acá. Muy, muy agresivo. Hostia. Este es fuerte, ¿eh? Este es fuerte. Joder. Joder. ¡Ay, Dios! Pensé que lo había aturdido. Ouch. Vale, ya está, ya está, ya está. Ok. Papel relampagueante. Uh. A ver, a ver. ¿Y eso para qué sirve? Vale. Papel especial. Espero que aplique rayo a un arma. Ah, vale, vale. Es como resina de rayo, ¿no? Perfecto, perfecto. Ok, ok, ok. Era un poco duro ese tipo. Pero bueno, no nos causó tantos problemas, afortunadamente. Eh, vale. Vale. ¿Qué pasa? ¿Me puedo tirar por aquí? ¡Hostia! ¿Está lleno de cazadores aquí o qué? A ver. Vamos a curarnos. Joder, macho. Joder. Cuidado. Poder, macho. ¿Y este pavo de dónde sale? Pesadito eres con la escopeta, tío. Me voy a reventar. Ya estuvo bueno. A ver, a ver, a ver. Uy, esa me llevé una buena hostia ahí. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. A ver, a ver, a ver. Hay que ir con calma con este tipo. Porque este tipo es durillo. Si no, nos va a reventar. ¡No! Uy, 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 uy. Me había dejado... Me había hecho un crítico. Me había dejado un poco aturdido. Vale. Ahí está. No, 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 no. Vale, ya lo tenemos, ya lo tenemos, eh. Vamos con cuidado. No se cura, ¿verdad? Joder, macho. Ay, qué pesado, tío. Joder, otra vez me hace el crítico. Ya lo tenemos, ya lo tenemos. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga, ya está. Pesao. Por pesao. Ala. Vaga de mercurio, vale. Ya tenemos bastante... Bastante secos de sangre, así que estaría bien encontrar una lámpara. ¿Podemos entrar aquí? Golpear. A ver. Bendícenos con sangre. Bendícenos con sangre. Ok. Quiero pensar que esos son los típicos enemigos que nada más aparecen una vez. En los Souls pasa mucho que... Uy, acabó un poco la cámara. En los Souls pasa mucho que hay enemigos que son muy fuertes, que solamente aparecen una vez. Que ya una vez que respawneas... Que ya una vez que descansas en la huera o en la lámpara, en este caso, ya no respawnean. Quiero pensar que son de esos, porque son muy duros. Bendícenos con sangre. Bendícenos con sangre. Ok. Veo que hay un camino... Perdón. Veo que hay un camino por acá abajo. Vamos a ver qué hay por acá. Perrete. Ah, no, no es perrete. Es de estos. Vale. También te pido la sangre. No sé ni dónde me estoy metiendo, eh. Me quedé con la duda si puedo entrar a la puerta de arriba. Voy a regresar un poco para ver si puedo entrar a la puerta. Y luego ya volvemos para acá de nuevo. Ok, podemos entrar. Por favor, dime que no es un jefe. Uy, no sé yo, eh. Esto se ve muy jefe, eh. Se ve muy, muy jefe. No sé, no sé yo. No creo que no me voy a ir por aquí por ahora. ¿Habrá algo por aquí? ¿Habrá alguna lámpara? Una lámpara, por favor. Me vendría de lujo aquí una lámpara. Por favor, juego, ten piedad. Ojo inyectado de sangre. Ok. Material utilizado en ritual de... Vale, vale. Lo mismo, ¿no? Pero, ¿cuántos caminos tiene este juego, tío? Hostia. Busca el cuerpo. Marca al casado valiente. Vale. Y por acá, ¿qué hay? Joder, no sé ni dónde me estoy metiendo, pero bueno. Ah, me encanta el diseño de las zonas de este juego, tío. Ah, mire cómo mola esta zona, tío. Cómo se ve. Ah, me encanta el diseño, tío, de esta zona. Es increíble. Ah, qué pasada, tío. Qué pasada de juego, tío. Me está encantando, tío. A ver, a ti te reviento. Hostia, ¿y esos? Son como perros, pero endemoniados. Vale. Cuidado con los de los rifles. Me da la impresión que la puerta del centro que abrimos es como un jefe. Hostia. Cuidado con los perros endemoniados. Ay, Dios. A ver, ¿vienes? No, no. Tranquilo. Ouch. Vale, ya están. Balas de mercurio. Realmente pedra de sangre. Ay, los cazadores me dejaron sin frascos de sangre. Así que estoy un poco vacío de frascos de sangre. Ok. Vale. Acá hay otro de estos. Ok. Cuidado. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Estoy escuchando otro que me está disparando, pero no sé de dónde. Hostia, ¿de dónde? Ah, por acá. Vale. Estoy viendo más enemigos para acá. Uy. A ver. Tú ven para acá. Uno por uno. Y no le doy, tío. Ven tú. Ven tú, ven tú, ven tú, ven tú. Pero pégale. Ahí está. Uy. Cuidado, piedra de sangre. Cuidado, piedra de sangre. Vale. No. Pum, pum. Vale. Uf, ya tenemos bastantitos... Bastantitos secos de sangre, eh. Me gustaría encontrar una lámpara. Vale, aquí tenemos una entrada. ¿Podré entrar? ¿Podré pasar? Perfecto. ¿Será entrada a una nueva zona? A ver, a ver. Ok. Callejuela Hemwick Charnel. Vale, es una nueva zona. Hostia, pero... Este juego, tío, se sigue expandiendo, eh. Qué pasada, tío. Vale, perfecto. Una lámpara. Vale, vale. ¿Hay esos gritos? ¿Qué fue eso, tío? Ah, son como estas señoras brujas. No sé qué son. Buah, la ambientación es increíble, tío. Me encanta, tío. Qué pasada de juego, tío. Buah. Qué pasada, tío. Vale, vamos a regresar al sueño del cazador para subir unos cuantos niveles. Y luego seguimos explorando. Ah, mira, ya nos apareció aquí una nueva tumba con la que podemos llegar a la callejuela Hemwick Charnel. Vamos a buscar la muñeca para que nos suba unos cuantos niveles. Y seguimos explorando esa zona. Voy a explorar por esa zona, por la callejuela. A ver qué hay por ahí. Ok. Vamos a subirnos más de vida. Ah, perfecto. Nos da para dos y dos. Vamos a subir dos de vitalidad. Y dos de habilidad. O subimos toda habilidad. Ay, no sé. Es que pegaríamos más, eh. Pero es que también ocupo vida porque si no me van a matar muy fácil. Sí, sí, sí. Vamos a subirnos dos de vida. Para tener ya casi 800 de puntos de salud. Y para tener habilidad nos subimos otros dos para tener 188 de ataque. Y nos quedamos justitos, eh. O sea, justo, justo completamos los dos niveles. Los cuatro niveles. Perfecto, perfecto. Me gusta, me gusta. Vale, pues ya estaría. Vamos a ponerle lo que vendría siendo esta que conseguimos. Que da más ataque de sangre a la pistola. Entonces nos puede servir bastante. No podemos reforzar. Ah, espérate. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Podemos darle una reforzada más a la... A lo que vendría siendo el bastón. Y nos va a servir bastante esta mejora. Porque vamos a pegar un poquito más. Vale. Ahora necesitamos ocho fragmentos de piedras de sangre idénticas. Sin embargo, para la pistola de cazador ocupamos una más. Un fragmento más de piedra de sangre idénticas. Bueno, pues ya que estamos aquí en la callejuela. Vamos a seguir explorando esta zona. A ver si... A ver cómo se nos da esta zona. Ok, nos hacen daño. ¿Me hacen daño ustedes o simplemente están a su rollo? Vale, sí, sí me hacen daño. Ay, ay, ay. Cuidado, cuidado, cuidado. Tranquila, señora. No se me altere. No se me altere, señora. Por favor. Vale. Me recuerda un poco a la zona que está en... En Altus, en Elden Ring. Que hay unas señoras bailando. No sé por qué me acordé de esa zona. Me da un poco esa... Me recuerda un poco a eso. Solo que aquí están como que... Riendose ahí tan locas todas. Como que perdieron la cordura. Vale. Vale. Vale, de momento parece una zona que sí podemos... Parece que es pasable por ahora. ¿Puedo agarrar esto? Ojoñitado de sangre. Vale. Perfecto. Hostia, eso tiene algo que quema. No me vas a quemar. Lamento de piedras de sangre idénticas. Muy bien, muy bien. Necesitamos cuatro más de esos para poder subir nuevamente nuestro bastón. Vamos a subir por aquí. ¿Qué tenemos aquí? Sabiduría del loco. Vale. ¿Qué es ese ruido, tío? A ver. ¿Oyes los murmullos del cementerio? Sí. Ya es casi la hora. ¿Hora de qué? Oh, no puedo esperar. No puedo esperar más. Ok, qué mal rollo. ¿Algo malo va a pasar o qué? Hay otro camino por el que pueda ir aparte de esas escaleras. Vale, puedo ir por acá. Pero ahí está una señora esperándome. Ah, ¿puedo subir por aquí? Ah, no, no, no. Está rota la escalera. Bueno, vamos a ir por acá primero. A ver qué hay. Tenemos aquí... Ah, vale, vale. No, no podemos. Eso es para más adelante, entonces. Perfecto, perfecto. Pues nada, vamos por el único camino posible, que es por donde estaba la señora. Hostia, se fue para allá. Lo siento, señora. Tenía que hacerlo. Vale. Vamos a ir por acá. Ok. Joder, más perros de esos, tío. A ver, ¿vienes? No, no. Joder, me tengo que llevar una hostia siempre, tío. No pasa nada. No. Vale, ya me están aventando molotovs. Perfecto. Veo mucho Dark Souls 3 en los diseños de escenarios. En este... Hostia, este trae un martillo. Cuidado. O creo que lo más correcto sería decir que Dark Souls 3 tiene mucho de Bloodborne. Porque salió primero Bloodborne que Dark Souls 3. No, 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 no. Fosco de sangre. Perfecto. Vale, parece que no representan una amenaza tan grave los enemigos de esta zona. Esperemos que siga así. Ok, tenemos un gigantón. Vamos a curarnos. Vamos a tratar de meterle un parry. ¡Hala! Joder, y no le... No le hago crítico, pero bueno, no importa. Perfecto. Vale, nada por aquí. Ok, tenemos una recaí. ¡Hostia! Otra señora aventándome molotovs. No. ¡Hala! ¡Listo! ¿Podemos abrir esto? No puedo. Vale. Pues nada, vamos por acá. ¡Uh! Acá hay algo. Fragmentos de Padre de Sangre Idénticas. Ok, perfecto. Nada más nos faltarían dos. Nos faltarían dos fragmentos de Padre de Sangre Idénticas para poder volver a subir de nuevo de nivel nuestro bastón. Cosa que está bastante bien. Así que bueno, vamos a seguir por aquí. ¿Qué digo? ¿Qué digo? Me escondo y no me ve. ¡Hala! Ok, ahí tenemos un pajarrago aquí. ¿Vas a pegar? ¿Vas a saltar o algo? A ver. Bueno, no pasa nada. Vale. Más pajarracos. O sea, hay varios aquí, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. Ahí ya está. Ya está, ya está. Piedrita. Perfecto. ¡Hostia! Ese no lo vi. ¡Qué susto, tío! Vale. Ya está. Vale, podemos subir por ahí. O podemos ir por acá. ¿Esto es un atajo o algo así? A ver. Ok, esto me va a llevar a la parte de abajo. ¿Y esto a dónde lleva o qué? Ah, vale, vale. Ya sé dónde estamos. Ok, ok, perfecto. Vale. Esto es un atajo para devolver para acá. Ok, perfecto, perfecto. Vale. Bueno, seguimos por acá entonces. Vale, hay que tener cuidado con esta señora porque trae de esas cosas que queman. Perfecto. Rasco de sangre. Muy bien. Vamos a ver qué hay aquí. Ceniza de médula ósea. Hostia, ¿y eso? ¿Qué era? ¿Y ese pavo qué habla? Medio adicional que potencia las balas de mercurio. Uh, ok. Puede servir. ¿Habló el gigante? Nunca había escuchado que hablara el gigante. ¿Vale? ¿Vienes? Hostia, qué buena hostia me llevé. Estuvo también te vas a llevar una buena hostia. ¡Uy! Eso me pasa por ansioso, tío. Eso me pasa por ansioso, tío. Por querer matarlo rápido. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Estamos aquí a la esquina. Estamos aquí a la vuelta de la esquina. Ok, pues ya estamos de nuevo aquí. Realmente no... Es prácticamente... Llegué en un minuto. ¿Dónde quedaron mis... Mis secos de sangre, tío? Ah, vale. Tengo que matar al enemigo, ¿no? Ok, hay que tener cuidado que no nos vuelva a matar ahora. Porque si no, ahora sí vamos a perder nuestros secos de sangre. Joder, tío. El de... ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! Cuidado, cuidado. Vámonos por acá porque si no... Nos va a joder el de las molotov. A ver, ¿vienes? Vale, ya está. Y recuperamos los... Echos de sangre y tenemos frascos de sangre. Perfecto. Ya está, ya está. A ver, ¿dónde está el de los molotov? Lo voy a reventar. Hostia, ya sé. ¿Dónde está el de los molotov? ¿Vienes? Vale, eras tú, ¿no? El de los molotov. Pues te reviento. ¡Hala! Por pesado. ¡Hostia! No vi a esto. Está muy oscuro. Hostia. ¡Ay, Dios! Perro. Vale. Perro menos. Perfecto. Hostia, qué mal rollo, ¿no? No hay nada más por aquí. Quiero ver si no me estoy dejando nada. ¿Qué es ese ruido, tío? Vale, pues no parece haber nada más. Vale, vamos a subir. Oh, no, hay uno de estos aquí. Mátalo, mátalo, mátalo. Vale, ya está, ya está, ya está. Uh, creo que ya podemos subir otra vez entonces nuestro bastón con esas dos piedras de... Fundamentos de piedra idénticas. Entonces, cuando tenga la oportunidad de volver al sueño, el cazador lo haré para subirnos nuevamente el bastón. Oh, mira este, mira esta, mira esta vista, tío. Ah, qué pasada, tío. Cómo se ve este juego, tío, eh. Aquí es donde se nota lo importante que es el estilo artístico en un juego. No tanto los gráficos, porque este es un juego de hace prácticamente 10 años, creo. Entonces, aquí se nota que realmente envejece mejor un juego con muy bien apartado artístico que uno con mejores gráficos. Los gráficos también importan, o sea, también influyen, pero cuando tienes un apartado artístico increíble, nunca envejece gráficamente el juego. O sea, mientras tu juego se vea muy bonito artísticamente, nunca va a envejecer visualmente, por así decirlo, ¿no? Siempre se va a ver muy bien tu juego. Y este es el caso, tío. Qué bien se ve este juego, tío. Vale, parece que el único camino por ir es por aquí. Si subo por aquí, ¿qué? No hay nada. Vale, pues vámonos por aquí. Hay uno peto ahí y otro peto acá. Ok. Rocío, sangre fría, vale. A ver, vamos por acá primero. Vale, tenemos gigantón ahí. Ven, gigantón. Vamos a ver si podemos meterle parry. ¡Hala! Let's go. Perfecto. No me vas a pegar. Hostia, 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 hostia. Te me calmas, te me calmas, te me calmas. Vale. Uy, cerrete. Joder, me quedé sin estamina. No pasa nada, no pasa nada. Perfecto, perfecto. Cuidado con el de los molotov. Hostia. ¿Qué dijo? No me vio. Pues nada, así te vi. A ver tú. Cuidado. Joder, no quería caerme, pero bueno. Bueno, ya me caí, no pasa nada. ¿Puedo subir otra vez? O ya no puedo subir. ¡Hostia! ¡Qué susto, tío! Pero, ¿de dónde salen estos enemigos, tío? Estoy escuchando al perro. Vale, aquí viene. Vale, perfecto. Ok. ¿Otro? Vale. Pero, ¿cuántos hay, tío? Joder, ¿cuántos hay? Voy a apurar. Vale. ¿Cuántos perros hay, tío? Joder. A ver. ¿Vienes tú? Ala. No puede subir, ¿verdad? No, no puede subir. A ver. ¿Puede subir por aquí? Quiero deshacerme de los perros porque suelen ser un problema. Vale, por aquí se sube. Vamos a encargarnos de los enemigos que hay acá primero. Ok, tenemos dos gigantones. Pueden ser un problema si se juntan. Vamos a ver. Vamos a ir por este primero. Vale, eso me lo llevo por idiota. No pasa nada. No. Vale, ya está, ya está. ¡Pum! Perfecto. Uno menos. Ahora tú. ¡Hala! ¡Pum! ¡Pum! Perfecto. Muy bien. Vale. ¿Puedo abrir esto? Cerrado por un dispositivo. No puedo. Ok. Ah, no. Sí, sí, sí. Aquí está la palanca. Vale. Sí, de hecho, iba a decir que esta parte es donde estuve anteriormente. Vale, ya podemos ir para acá. Perfecto. Un atajo. Vale, podemos ir por acá o podemos ir para acá. Quiero ir por acá porque acá es donde estaban unos objetos que me llamaron la atención. Vamos a... A ver, ¿vienes tu perro o qué? Vale. Tener cuidado con el de los molotovs. ¡Pum! ¡Pum! Perfecto. Le meto piedra de sangre y cae acá. Ceniza, médula esa. Ok. Esa... Entonces, esas son para potenciar las balas de mercurio, ¿no? Ok. Sangre fría espesa. Pero las potencia en el aspecto, me imagino, en que es más... Tiene más probabilidades de hacer... De deshabilizar a los enemigos, ¿no? Supongo. Hay que tener cuidado con esto. Lago. Otra runa, ¿no? Quiero pensar. Lago. Aumenta la reducción de daño físico. ¡Uh! Ok. Ok, ok. Sí, por lo que les investigué las runas. No me las puedo equipar de momento. Hasta que venza a un jefe. Que era... El jefe se llamaba la bruja no sé qué. No quise ver el jefe porque no me quise spoilear. Pero sí, investigué que es después de un jefe. Que ya puedes equiparte las runas. Así que, bueno. No sé si este jefe estará aquí. No creo. O puede que sí. No lo sé. Ok, vamos a ver si le podemos hacer crítico a este. Joder, tío. ¿Por qué nunca puedo hacer críticos? Claro que sí. Venga. Perfecto. ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado. Que se dejan venir todos. Vamos a sacar el látigo. ¡Ouch! Empezaba con el roto. ¡Hala! Por lista. Perfecto. Oye, pues a lo tonto ya hemos juntado bastantes más ecos de sangre de nuevo, ¿eh? Ya tenemos de perdida ahí para unos dos niveles más. Vamos a ver si encontramos otra lámpara por aquí. Aunque me he dado cuenta que las lámparas están bastante alejadas una de otra. Entonces sí hay que ir con cuidado. Vale. Es como si pudiera ir ahí arriba y bajar acá en un futuro más adelante. ¿Qué hay por acá abajo? Oh, esto se ve muy jefe. No sé, ¿eh? Se ve muy jefe esto, ¿eh? Lo sabía, tío. ¡Ah! Esta es la bruja. Esta es la bruja. La bruja Kemric. Sí, este es el jefe. Vale, vale, vale. Ah, ok. ¿No me ataca? ¿Qué está pasando? Estoy escuchando... Ah, vale. El jefe no es eso. El jefe es... Es esa cosa. La tengo que buscar, ¿no? Vale, vale, vale. Imagino que el enemigo este es muy... Es muy poderoso y tengo que evitarlo. Y al que tengo que vencer es esa cosa que se hace invisible. Vale, 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 vale. Entiendo, entiendo. Vale, vale, vale. Entonces... Vamos a ver dónde está la cosa esa. Y vamos a evitar a este tipo. No me digas que ya me vio. Me da mal rollo, eh. Tiene mal rollo el tipo ese. Así que vamos a ir tranquilitos. ¿Será ciego? Parece que no me ve, eh. O sea, parece que no ve. Pero me imagino que sí ha de escuchar. Entonces, por eso estoy yendo tranquilito. Vale, ¿dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Estará por aquí? Aquí está, aquí está, aquí está. ¡Ouch! Esto dolió. No, no te vayas. Joder, se me fue. Creo que se logra... Logré ver dónde reapareció. Vale, ya está, ya está. Ahí se ve, ahí se vio algo. Creo que está ya. Me voy a curar de nuevo, no vaya a ser. Creo que vi que estaba por aquí. Vale, es nada más verla y correr. Aquí está. Perfecto, perfecto. Vale, vale. Si seguimos así, aquí está. Vamos a tener cuidado de que no nos vea este. Supongo que este debe ser como que su esclavo o algo así. O su guardián. Vale, no vi dónde apareció ahora. Vamos a buscarla con... Aquí está. Ok, ¿qué está pasando? ¡Hostia! ¿Son dos ahora, en serio? Vale, esto ya parece que es un problema. Vamos con cuidado. Hostia, está ahí, ¿eh? Pero están estos dos aquí. Va muy ingenioso el jefe, ¿eh? Me gusta, me gusta. Es muy ingenioso. Vamos a ver si podemos atacarla. ¡Ay, Dios! Está aquí. ¿Se va a ir? ¿No se va? Ah, Dios, es que tenemos a estos dos aquí. Venga, ya queda poco, ya queda poco. Está aquí, está aquí. No. Vale, ya está. ¿O no? No. Ah, son dos. Son dos, son dos brujas, son dos brujas, son dos brujas. Apareció otra. Hostia, y ahora son muchos, ¿eh? Ok. Parece que estos tipos no se suben por aquí. ¿Serán dos o incluso serán tres? No lo sé, ¿eh? Uy, esto se ve peligroso. Uy, está aquí, está aquí, está aquí, ¿eh? Pero aquí tenemos a este tipo. Ay, 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 ay. Vente para acá, vente para acá. Vale, ahora. Empresa masacrada. Ok. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Perfecto. Oja inyectada de sangre. Vale, vale. Pues no fue mucho problema. Pero me gustó mucho el jefe. Muy, muy, este, muy ingenioso. Me gustó la mecánica. Vale, antes de seguir avanzando, supuestamente en la sala que sigue es donde voy a conseguir un objeto para poder equiparme las runas. Pero por si las dudas, no vaya a ser que me tope con algo que me mate. Voy a regresar al sueño del cazador. Me voy a subir de niveles y vamos a ir a esa sala. Así que, a ver, ¿eh? Vamos allá, ¿sí has? Vale, alcanzamos para uno, dos, tres, cuatro. Cuatro niveles, nada mal. Vale. Vamos a subirnos uno de vida y vamos a subir la habilidad uno, dos, tres. Para pasar de 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 doscientos tres a doscientos ocho de ataque. Y en puntos de salud ya estaríamos en ochocientos veintiuno. Nada, nada mal. Pero que nada mal. Y sí, yo creo que sí. Para ya estar en treinta de habilidad y veintiuno de vitalidad. Nada mal. Ok, ok, ok. Me gusta, me gusta. Perfecto. Vale. Ok, pues ya estaría. Y con lo que me sobra, vamos a ver si podemos mejorar lo que vendría siendo el bastón. Damos una mejora al bastón. Perfecto. Vale, ahora nos piden bloque de piedra de sangre. Ok. Y parece que tenemos ahora un nuevo escalado con C. Que el escalado que viene con C el de la estrellita es el arcano. Ok, ok, perfecto. O sea, que subimos el arcano también hacemos daño, ¿no? Con el arcano. Pero bueno, de momento solamente voy a subir la habilidad. A ver, a ver, a ver. Espera, espera. ¿Cómo era lo de... No, 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 no. Esto, esto. Arcano. Reducción de daño de ataque... No, no, no. Pero esto no, esto no es. Esto. Atributo que tiene efecto sobre el poder del ataque arcano. Determina si puedes utilizar o no ciertos equipos. Ok. Vale. Bueno, pues está bien. Vale, ya no puedo reforzar más el pistola. Vamos a reparar. No podemos reparar nada. Vale. Bueno, no es necesario reparar nada por ahora. Ah, mira, ya podemos llevar una gema de sangre más. Aunque... Parece que la tercera... La tercera gema solo puede ser una gema roja. No me deja elegir de las otras. Curioso. Ok, ok. Extraño. Ah... Vale, pues vamos a equiparnos esta. Vale, pues nada. Nos equipamos esta entonces. Es la única que podemos equipar de momento. Ahí tenemos más... Un poco más de ataque físico. Más de... Tenemos 2.7% más. Bueno, es poco, pero vale. Y pues vale. Parece que a la pistola de sangre, pues no podemos equiparle nada más de momento. La pistola de cazador, mejor dicho. ¿Tienes algún diálogo nuevo tú? La iglesia de la sanación y los ministros que pertenecen a ella fueron en algún momento los guardianes de los cazadores en tiempos del cazador. Ludwig. Trabajaron y forjaron armas en su taller exclusivo. Hoy en día la mayoría de los ministros no recuerdan a los cazadores, pero tienen mucho para ofrecerte. Así que debes hacer caso al mensaje de tus antepasados. Asciende a la capilla la capilla Odeon. Ok. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es este vamos a la morada de la bruja y vamos a ver si en la sala siguiente encontramos lo que vendría siendo el artefacto que nos va a permitir mejorar las runas que a lo que investigué supuestamente está después de esta sala del jefe así que bueno vamos a ver por aquí abajo ¿verdad? Vale. Ok. Aquí abro esta puerta está este tipo aquí herramienta de taller para runas exactamente vale a ver a ver permite grabar una runa de caril en tu conciencia el herrero rúnico caril estudiante de virgen world transcribió las palabras inhumanas de los grandes en lo que hoy se llaman las runas de caril el cazador que recupere esta herramienta del taller puede grabar runas de caril en su mente para obtener su maravillosa fuerza el decano willem hubiera estado orgulloso de las runas de caril ya que no dependen para nada de la sangre perfecto pues nada vamos a volver al sueño del cazador y vamos a equiparnos una runa vale según a lo que leí esto se hace aquí se equipan aquí las runas memoriza una runa de caril para adquirir su fuerza sobrenatural vale perfecto podemos llevar equipadas varias runas entonces ok ok voy a obtener esta le voy a dar prioridad a esta de permite obtener más ecos de sangre porque siempre me ha gustado llevar me imagino que estas hacen como que la utilidad de anillos como en dark souls más o menos y en dark souls siempre me gusta tener el anillo de sangre plateada perdón el anillo de serpiente plateada que es el que te da más almas entonces aquí voy a llevar lo que vendría siendo lo parecido en este juego su similitud que es el de obtener la runa de luna de más ecos de sangre entonces esto esto sí que sí se viene para acá vale pero por qué no viene equipada ah bueno ya está acá de este lado ok 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 el otro esto de la transformación no lo he usado así que no lo voy a no lo voy a no la voy a elegir memoria de juramentos vale parece que no tenemos ninguno de estos ahora y bueno vamos a usar el de elevar el máximo de frascos de sangre que también nos ayuda nos aumenta uno pero bueno algo es algo y la runa del lago que aumenta la reducción de daño físico bonificación de reducción de daño físico más 3% bueno no está mal y bueno esto como les digo como no uso casi esto de la runa bestial que potencia lo de efecto de la transformación temporal como no uso lo de la transformación de bestia pues no no lo voy a esto no lo voy a usar así que bueno aunque bueno esa es otra duda que tengo como se transforma uno en bestia es solamente con el objeto este que me dieron con el me habían dado un objeto creo que era para eso para transformarse en bestia me imagino que es esto o sea si yo me tomo uno de estos me transformo en bestia por un tiempo entonces imagino que esa runa lo que me haría es que aumenta el tiempo de de aumente de transformación pero no creo que estoy bien con estos 3 estos 3 están bastante bien realmente entonces lo vamos a dejar así a ver solamente quiero quiero cerciorarme de que los llevo equipados vale más frasco reducción de físico más secos de mis que ellos perfecto muy bien perfecto pues bueno gente bueno voy a comprar ahora que ya ya podemos llevar un frasquito más de sangre vamos a comprarlo de una vez para ya este estar así a full y un coctel molotov ¿por qué no? perfecto pues ya estaría gente lo vamos a dejar hasta aquí por ahora la verdad es que el juego me está encantando o sea si el juego sigue a este nivel probablemente se convierta se convierta en mi soul favorito junto con esté allí en la cima junto con Dark Souls y Elden Ring porque la verdad es que me está gustando mucho 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 me está gustando mucho pero bueno lo dejamos hasta aquí como siempre recuerden que pueden dejar un like para yo poder seguir trayendo más contenido de mejor calidad cada vez muchas gracias por ver y hasta la otra bye bye ¡Gracias!